Muy buenas tardes amigos de las bellitas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos el presidente de la república ha mencionado en más de una ocasión que su gobierno está tratando pues obviamente de recuperar pues todo lo que se había entregado en los sexenios anteriores. Una de las situaciones que más preocupa actualmente pues es el hecho de estas grandes reservas de litio que tenemos actualmente en nuestro territorio nacional que por el momento obviamente no ocupa los primeros lugares en los cuales se basa la economía de nuestro país. Pero sin duda alguna al paso de los próximos años va a consistir en una muy buena fuente de ingresos que obviamente va a aportar todas estas reservas de litio que tiene nuestro territorio nacional como ha mencionado el presidente de la república. Y durante esta semana hizo referencia acerca de que ya se prepara pues una iniciativa para que esta pues no sea explotada obviamente por las concesiones que actualmente existen ya entregadas a empresas mineras durante los sexenios de Fox Calderón y también de Peña Nieto. Y pues amigos de esta información vamos a estar hablando en este video pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Bueno pues antes de iniciar voy a saludar a Bruno Alfaro, a María Villegas, a Adela Aguirre también, a Ramona Roja, a Juan Carlos Rangel, María Eugenia, Ernesto Arzate, Javier Mendoza, José Solís y bueno a todas las personas que se sumen en esta transmisión. También les recuerdo que es muy importante que nos regalen su like para que este tipo de información pues llegue a más personas. Pues efectivamente tal y como vemos aquí en esta publicación resulta que varias mineras foráneas o extranjeras tienen en la mira el litio mexicano. Y yo les hacía mención acerca de que el presidente pues ya anunció una reforma para proteger obviamente este importante mineral y que va a cobrar muchísima trascendencia en los próximos años. Vamos a ver nada más una pequeña parte en donde pues el presidente hace referencia acerca de esta misma, bueno va a presentar esta misma reforma ante la Cámara de Diputados. Dos temas que sí le quiero consultar, yo también curvo Senado de la República, básicamente es preguntarle cómo quedó lo del tema del litio para Baja California, bueno lo que es Sonora, si se va a tomar el ejemplo de Bolivia y otro tema que platicaba yo con la senadora Mitchell la semana pasada, el tema de lo del decreto que se promulgó contempla, bueno presos, pero preguntarle si también contempla personas, mujeres que hayan sido encarceladas por abortar en algunos estados de la República. Eso sería todo señor presidente. Bueno, acerca de lo del litio, se va a presentar ya la próxima semana, a más tardar, ya la iniciativa de reforma para la industria eléctrica. Y se está analizando si en esa iniciativa se incluye lo del litio o se hace por separado. Ahí está, ¿no? La respuesta del presidente de la República, el cual pues refiere que esto podría presentarse, esta misma reforma de iniciativa para nacionalizar el litio, sería ahora sí que incluida dentro de la reforma eléctrica y es que tiene mucho que ver con este tema, porque como ustedes saben, pues el litio se utiliza para producir energía, o mejor dicho, para almacenar energía y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? De hecho, aquí tenemos un pequeño video que habla acerca de la importancia del litio y cómo incluso desde varios meses atrás, pues los senadores le han dado, tratando, mejor dicho, de darle la importancia de vida a este mineral. El litio es la llave de acceso entre la generación de energías fósiles, de hidrocarburos y energías limpias, eléctricas, eólicas, solares. El mundo se va a mover con litio. Si pensamos que en México funcionan 50 millones de celulares y en el mundo más de 5 mil millones de celulares, en cada celular hay litio, hay inversión y desarrollo. México es una potencia en materia del litio. El litio es importante hoy en el desarrollo tecnológico, en la aeronáutica, en la industria aeroespacial, en la industria nuclear, en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica y será fundamental para las economías y para el desarrollo tecnológico en los próximos 100 años. Trabajaremos para que inviertan mexicanos y extranjeros, pero que el desarrollo se genere en México. Bueno, eso es lo que ya han venido señalando varios de los legisladores de Morena y de la importancia de que este mineral, pues, faste ahora sí que a formar parte de nuestra nación, ¿no? Ahora sí formalizando esta petición para nacionalizarlo, así como actualmente, pues, se encuentra el petróleo. Fíjense lo que comenta esta publicación. Menciona que varias empresas, sobre todo, aquí hay que recalcar que son todas extranjeras, tienen solicitudes en trámite que quintuplican el área de concesión que de hecho ya poseen. Según cifras del Sistema Integral sobre Economía Minera, en México hay concesiones vigentes para explotar el litio por 94.740 hectáreas. Sin embargo, hay otras tantas que están en trámite, es decir, no han sido aprobadas por el gobierno y que representan 527.000 hectáreas del territorio nacional. Las concesiones que actualmente están vigentes, en las cuales incluso ya hay proyectos de extracción de litio en marcha, fueron concedidas en su mayoría por las administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox y también de Enrique Peña Nieto. En cuanto a las que actualmente están en trámite, estas están en solicitud durante la administración pasada, o sea, se metieron a trámite desde la administración pasada. Sin embargo, en estos momentos están detenidas, dado que el presidente de la República ha dicho en múltiples ocasiones que durante su mandato no se concederá ni una sola concesión minera. El mandatario ha justificado esta misma negativa de dar permisos para la explotación de tierras debido a que en los gobiernos anteriores hubo una gran cantidad de concesiones, las cuales ascendieron a alrededor de 60 millones de hectáreas de nuestro territorio nacional, aunque su postura respecto a esto obviamente ha sido pública. El apetito de las mineras por el litio no ha cesado, pues el año pasado el presidente aseguró que la Secretaría de Economía que encabezaba Graciela Márquez, actualmente está Tatiana Cloutier, estaba revisando casos de empresas que habían mostrado interés en la extracción de este mineral en suelo mexicano. Ante esta situación, legisladores como el senador Alejandro Armenta, el que acabamos de ver en video, han amagado con una iniciativa para nacionalizar el litio al catalogarlo como una fuente de energía estratégica para el desarrollo económico del país. El litio, como sabemos, es un mineral clave para elaboración de baterías de coches eléctricos, mercado que esperan en algunos años pues aumente, obviamente con la sustitución de los autos de combustión interna, lo cual obviamente irá elevando la demanda de este mismo mineral. Y miren cómo son las cosas, aquí menciona acerca de una empresa que se llama Bacanora Litium y que es dueña del yacimiento de este mineral más grande que hay en México, producto de tener en sus manos pues 16 permisos que abarcan 15 mil 62 hectáreas. Sin embargo, la inglesa tiene un trámite todavía en la cual pues está en este caso esperando que se ha aprobado por el gobierno y que aumentaría unas 87 mil 87 hectáreas más. El problema que actualmente tiene, obviamente, y que va a tener el gobierno mexicano por estas concesiones que fueron otorgadas durante los sexenios pasados, es que ellos actualmente tienen, digamos, el permiso de extraer los minerales. En ningún momento hace excepción al litio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas empresas, obviamente, después de que se nacionalice el litio, que es obviamente lo que va a suceder, sería por parte de la oposición, pues bastante, se verían muy mal si ellos no apoyan, obviamente, esta iniciativa, sobre todo por el dinero que representa. Y también, fíjense, aquí se me olvidó comentarles acerca de un dato muy importante, sobre todo porque, a ver, no sé si es en esta parte, aquí está por acá. Fíjense, cuando empezó el uso de litio, este mineral costaba 350 dólares en 2003 la tonelada. Luego, en 2009, pasó a 3 mil dólares la tonelada. Y actualmente, pues se está proyectando que el costo por tonelada, o en este caso la ganancia o como se vende actualmente la tonelada, es de 8 a 10 mil dólares. Imagínense ustedes nada más de 8 a 10 mil dólares la tonelada de litio, lo que representaría, obviamente, de ingresos a nuestro país. Y sobre todo, aquí hay que hacer referencia. ¿Cuánto, en este caso, se estima que tiene México en toneladas, obviamente? Y son 243.8 millones de toneladas. Las que actualmente se ha, pues en este caso, pronosticado, que tiene nuestro país de reserva. Ahora multiplicados por 8 o 10 mil dólares, y eso estamos dando la cifra actual. No estamos tomando en cuenta de que todavía ni siquiera ha comenzado la extracción de este mineral, y mucho menos la venta, ¿no? Entonces, a lo mejor esto se puede ir disparando, a lo mejor a 12 mil, 14 mil, 16 mil dólares la tonelada de litio. Pero yo les decía que el problema principal que va a tener, obviamente, esta situación de nacionalizar el litio, que es lo que se debe hacer, sobre todo porque estamos hablando de que comprende una muy buena fuente de ingresos para nuestro país, pues es las concesiones que actualmente ya tienen varias mineras. Como en el caso anterior que yo les había mencionado, acerca de esta empresa de Bacanora Litium, que gracias a Felipe Calderón, pues ya tiene, digamos, es dueña de un yacimiento muy grande, o una buena parte de estas 243 millones de toneladas que tiene nuestro país, y que obviamente, en un momento determinado, pues el gobierno de México ya no les va a permitir la extracción, obviamente, de este mineral, sobre todo cuando suceda, ¿no? lo que se refiere esta iniciativa de nacionalizar el litio. Y entonces, lo que va a venir son demandas, a nivel internacional, obviamente, y pues muy probablemente, el gobierno de México, pues tendrá que pagar unas fuertes cantidades, sobre todo para que estas empresas, pues desistan de, pues explotar este mismo mineral. Y esto, pues es gracias a los gobiernos anteriores. Yo, o al menos creo que la mayoría de la gente no comprende cuál sería el beneficio que obtendría México, sobre todo pensando en nuestra nación, cuando este tipo de expresidentes, pues otorgaron concesiones a diestra y siniestra. En primer lugar, no se les obliga a darle una parte de lo que extraen a nuestro país. O sea, prácticamente le sale gratis. Lo único, digamos, el único beneficio que en ese momento firmaron los diferentes expresidentes, pues era la fuente o la creación de empleos. Pero, bueno, yo no vivo en el norte, aquí en el sureste, definitivamente no hay ninguna minera y no les podría decir exactamente de cuánto sería su ingreso o su salario. Pero, al menos lo que hemos visto en varias publicaciones anteriores que hacen referencia a este tipo de ingresos, por parte de los mineros, pues es un salario bastante bajo. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Y aquí, en esta publicación que yo tengo aquí, donde menciona acerca de que Fox y Calderón cedieron casi 10 millones de hectáreas a mineras, pues nos hace referencia a que incluso, pues Felipe Calderón dice, el presidente que más hectáreas de suelos nacionales ha concesionado para la explotación minera, impulsó la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano, así, tal y como ustedes lo están escuchando, al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en suelo nacional. imagínense, o sea, todavía aparte de que viene explotan todos los recursos minerales que tiene nuestro suelo, pues para que estas empresas no paguen doble tributación, pues mejor que lo paguen en su país y que México pues no les cobre, aquí lo dice claramente, impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en suelo nacional. ¿Y cuáles son los ingresos que recibe nuestro país por las concesiones que dieron pues a estas empresas? Desde que no se menciona y no se dice absolutamente nada, pues es obvio que es nula la participación o la aportación que hacen todas estas empresas pues en nuestro territorio. Dice, los gobiernos de Vicente Fox y también de Felipe Calderón entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Puebla, el número de hectáreas otorgadas por ambos presidentes en esas seis entidades del país suman 1 millón 278 mil cedidas en Michoacán. La jornada publicó hace dos semanas que los panistas consiguieron permisos para la explotación minera en la sexta parte del territorio que ocupa este último estado. En suma, tomando en consideración las autorizaciones o, sí, las autorizaciones otorgadas por Fox y Calderón en Baja California, Chiapas, Chihuahua, bueno, todos estos estados han concesionado 9 millones 615 mil 436 hectáreas, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo cómo realmente pues han, los expresidentes han rematado ahora sí que el patrimonio de nuestra nación y todavía tienen el escaro de salir a criticar al gobierno actual cuando durante sus administraciones pues lo único que fue o lo único que hicieron fue beneficiar en definitiva pues a estas empresas extranjeras que al final de cuentas pues resulta que ni siquiera pagan impuestos en nuestro propio país. Ahora sí que pensando en ellos y yo me pregunto y vuelvo a decirlo una vez más cuál es era el beneficio que iba a obtener México obviamente al conceder tanta extensión territorial y sobre todo qué beneficios iba a tener pues la explotación de estos mismos minerales. Se ha comprobado que han utilizado diversas técnicas que pues al final de cuentas lo que hacen es contaminar el suelo el subsuelo y ni siquiera eso hacen por resarcir los daños ocasionados en nuestro país. entonces verdaderamente cuál es la ganancia que está obteniendo nuestro país por todo esto o no será que en una de esas pues estas mismas empresas digamos por debajo del agua como decimos o en lo oscurito pues le pagarán alguna cantidad determinada a estos expresidentes porque yo francamente no entiendo cómo pueden hacer este tipo de concesiones en donde solamente el estado pierde y las empresas que son hasta para acabarla no ni siquiera mexicanas pues ni siquiera invierten sus ganancias porque esas empresas obviamente vienen explotan el mineral se lo llevan y las ganancias las invierten en otros países o en su país o sea ni siquiera por decir bueno están digamos extrayendo este tipo de minerales y aparte están produciendo empresas o están haciendo más trabajos con determinada o x o y circunstancia pero no o sea esas empresas francamente no pagan nada por extraer el oro la plata todos los minerales que hay y obviamente está incluido el litio y es aquí donde uno también menciona y dice bueno critican mucho al gobierno actual que porque supuestamente no tiene a personas preparadas en las diferentes secretarías o hasta incluso en las empresas propiedades del estado algo de lo que han criticado bastante es el director de Pemex que creo que su formación es ingeniero agrónomo y con todos esos personajes que tenían anteriormente los expresidentes como doctorados en derecho en economía etcétera etcétera acaso no vislumbraban que el litio iba a tener una mayor importancia o relevancia en un futuro claro que sí es obvio que sí y en dado caso que no lo hayan percatado pues entonces eso comprueba que efectivamente pues no hace falta que tengas un doctorado para decir que puedes ocupar una determinada secretaría porque resulta que tus conocimientos lo estás aprovechando solamente para beneficiar a un determinado grupo o sector cuando en realidad quienes forman parte de este mismo gobierno deben deber por el bienestar o en este caso un beneficio pero desde un desde un punto de vista general en donde obviamente el propio país salga beneficiado entonces eso obviamente quita o derrumba o echa atrás todas estas personas que critican que como no tienen a un personaje que tenga algún doctorado para determinada para ocupar determinado puesto secretaría pues realmente al menos como lo hemos visto con ejemplos y por el transcurso de la historia pues efectivamente o sea no importa que tengas un doctorado o que signifique que por tener un doctorado vas a realizar un buen papel o un buen desempeño porque todas esas personas es obvio que sabían acerca de lo que estaban haciendo y entonces con tanta pues información se puede decir que ellos cuentan o contaban porque se permitía toda esta clase de excesos y abusos que obviamente es permitidos desde el gobierno es algo terrible ¿no? y luego vamos a ver como efectivamente se va a nacionalizar el litio y nos vamos a enterar posteriormente de cuánto va a ser la multa que tendrá que pagar pues nuestro país a estas empresas porque ellos ya tienen esa concesión y luego cuando se produzca esa multa pues van a ver a los de la oposición a todos los periodistas que van a decir ya ven por ahora nacionalizar el litio el presidente bueno el gobierno de México tendrá que pagar determinada cantidad de dinero de multas por no cumplir en este caso por la promesa a determinadas empresas pues tal vez sí tendrá que pagar una multa muy seguramente sabemos que cuando recurren a este tipo de juicios internacionales pues francamente a a una persona que no pertenece a México pues le importa poco francamente el momento de dictaminar alguna sentencia si esto es en realidad para beneficio de la nación en general no ellos nada más lo único que hacen es catalogar si efectivamente se incumplió esa parte del contrato y que muy seguramente va a ser lo que ellos en algún momento pues van a alegar también existe otra posibilidad no de que estas mismas empresas pues se reestructure o sea una renegociación en cuanto a las ganancias que pueden obtener ellos y también nuestro propio país obviamente al momento de repartir pues estas utilidades eso también sería otra otro panorama no no solamente en el de que se despoje a estas empresas de la participación o se les impida la completa participación pero muy seguramente en lo que se refiere al mineral como el litio pues también podría haber una renegociación en cuanto al reparto de las utilidades que deje pero bueno independientemente de este tema y la verdad que bueno el presidente para quien diga que no ha estado cumpliendo o no está haciendo su trabajo pues francamente está demasiado ciego todavía el día de ayer había sacado un video en donde trataba ya empezó a echarle marcha atrás a la concesión o a las empresas privadas que tienen la concesión en los puertos específicamente en el video de ayer fue en el puerto de Veracruz poco a poco va echando marcha atrás a las privatizaciones por eso es que también pues muchas de esas empresas pues dicen que no hay seguridad supuestamente en nuestro país para invertir porque en un momento la legato no es que ahorita están diciendo esto pero dentro de unos años cambian las reglas y entonces ellos ya se ven perjudicados pero en realidad no es esto sino que está habiendo en este caso por el beneficio de la propia nación y luego sacaron el día de ayer o antier un video que la verdad pues yo creo que es importante recordarlo porque menciona la publicación del grupo político dice mexicanos viralizan video de calderón donde prometió fíjense nada más prometió esto es para la campaña todavía del 2006 dice no privatizar luz y fuerza del centro Pemex y aparte construir una refinería que acabó haciendo todo lo contrario esto efectivamente viene del discurso del 2006 dice de acuerdo con la octava que es el medio que difunde este video es de el primer debate presidencial en 2006 cuando el entonces candidato del PAM propuso salvar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad además de construir refinerías en el país que permitieran producir gasolina gas, diésel para el campo obviamente y que sean estos productos pues más baratos al final de cuentas sabemos que esto no sucedió pero escuchen este discurso y francamente yo creo que es muy parecido al que el presidente ha utilizado ni CFE ni luz y fuerza del centro lo que voy a hacer es desde luego fortalecerlas pero también exigirles cuentas exigirles cuentas pero que te las den a ti ciudadano que eres el verdadero dueño de esas empresas y tendré cero tolerancia a la corrupción sea de los administradores o sea de los líderes y tercero voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas de un gas que es traído desde Arabia Saudita no habrá soberanía propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina gas diésel para el campo más barato crear empleos desarrollo regional no privatizarán ni peor bueno pues ahí está que le pasó a Felipe Calderón su discurso era hacer las refinerías para que la gente comprara obviamente las gasolinas más baratas aparte reforzar la Comisión Federal de Electricidad eso está en su discurso del 2006 entonces el presidente no está equivocado esto era lo que decía Felipe Calderón y creía en eso ¿qué fue lo que sucedió con Calderón? pues lo mismo que pasó con todos los expresidentes eso es un plan que tenían pues no solamente Calderón yo creo que hasta Fox y hasta Peña pero llegan al poder y entonces estas empresas empiezan a decirles mira si tú obviamente nos ayudas pues muy probablemente te va a tocar algo yo de verdad a mí no me me quitan esa idea de que algo existe detrás de todos esos acuerdos aparte de lo firmado ¿no? en donde no se beneficia obviamente al país en donde nada más regalan los bienes de la nación y que las explotan pues empresas extranjeras o sea ya ni siquiera utilizan empresas nacionales sino empresas extranjeras entonces no sé si sea la misma corrupción de la cúpula política no sé si sea porque estas empresas realmente compran a funcionarios compran hasta expresidentes o compraron hasta expresidentes no lo sé pero el discurso era el mismo que actualmente está llevando el gobierno federal desde un inicio el presidente dijo pues es que es muy fácil si nosotros tenemos petróleo lo único que hay que hacer es refinarlo para poderlo vender en nuestra propia en nuestra propia nación y que de esa forma México sea autosuficiente en el consumo de los combustibles y no depender absolutamente de los precios de pues foráneos ¿no? o de fuera ni mucho menos a lo que pueda pasar también en cualquier otro país sino en el de nosotros y ese era el discurso que tenía Felipe Calderón de hecho lo anunció ¿no? hasta sacó supuestamente una conferencia de prensa y todo y que anunciaba la construcción de la refinería de Tula en Hidalgo y no sé qué tantas cosas más destinó como 500 millones de dólares y nada más se hizo una barba nada más no avanzó ese proyecto a más luego posteriormente empieza a quebrar obviamente a deshacer lo que es la Comisión Federal de Electricidad durante su sexenio y luego lo que siguió de Peña Nieto empezaron a darle cabida a estas empresas de Iberdrola y otras más que obviamente son extranjeras hasta Cabeza de Vaca ya había comprado ranchos y propiedades inmensas para producir un parque eólico de energía en cooperación obviamente con estas empresas de Iberdrola y todo esto entonces no está si él lo está diciendo que en 2006 pensaba hacer todo eso pues exactamente lo que está haciendo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador que era su discurso desde que estaba en campaña y que no lo ha modificado de hecho ahora pues se se pretende porque con este proyecto también del Tren Maya no solamente es para el turismo o sea afortunadamente está pensando en un nivel todavía más grande porque esto estas mismas férreas pues van a ser utilizadas para el transporte o sea las cosas no se están haciendo nada más porque si una primera instancia lo llamativo obviamente de esto es el Tren Maya que va a abarcar pues diferentes estados haciendo un recorrido pero no solamente se va a dedicar al transporte de personas también al de carga y eso en que beneficia pues es obvio que beneficia porque en primera instancia las empresas les saldrá más barato el transportar sus cargas muchas empresas que obviamente transportan pues infinidad de cosas y en segunda el propio gobierno obtiene un ingreso porque deberán de pagar obviamente por este transporte a lo cual el presidente también ha mencionado que no va a ser un transporte caro sino que va a tratar de ser lo más económico posible obviamente en donde el gobierno pues obtenga una ganancia un beneficio al utilizar pues estas mismas vías y que luego posteriormente el plan hasta donde yo tengo entendido es de que termine esta vía del Tren Maya se pueda ampliar hasta Oaxaca y por eso el presidente está haciendo pues esta conexión entre Veracruz y Oaxaca porque de esta forma pues comunica ambos puertos ambos lados en donde evidentemente puede entrar pues muchos productos por la vía marítima y con esto ya tiene conectada una parte o podemos decir la mitad del territorio nacional de una forma pues un poco más económica y beneficio obviamente a todos estos estados desgraciadamente esto no se puede hacer en el norte seguir fortaleciendo pues el ferrocarril nacional porque pues esas concesiones ya las tienen no sé hasta qué chorizos de año la verdad pero todavía falta muchísimo y por eso es que el presidente agarra y empieza a utilizar lo que no ha sido explotado y de igual forma va a pasar en este caso con la minería van a venir problemas legales si definitivamente van a venir problemas legales pero es una buena estrategia porque ustedes nada más imagínense si van a estarse incrementando el costo de la tonelada de litio pues y México tiene 243 millones de toneladas pues nada más saquenle pues cuentas de cuánto dinero realmente significa este mineral o la importancia de este mineral a nuestro país y que no hacerse esta nacionalización de litio pues todas esas ganancias se las llevan las empresas extranjeras y cuánto le iba a tocar a México pues nada obviamente como siempre pues amigos esta es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video ahorita creo que somos dos mil personas muchas gracias a todos los que están sumados en esta transmisión somos mil novecientos sesenta y tres me marca aquí la la de esta a chispas vi que a muchas gracias a nuestro amigo Cris Meneses también aquí veo una aportación muchísimas gracias por ese super chat y pues a todos les les deseo que tengan una excelente tarde nos vemos más adelante con más videos los invito a mi canal el de Notexpress MX al canal de mi hermano Estadística Política nuestro amigo Charlie va a hacer una transmisión a las cinco de la tarde así que esténse al pendiente voy a dejar los últimos saludos y pues espero que nos regalen ese like tan importante para que este tipo de información nos llegue a más personas saludos a Javier Alfonso Méndez a María López a Notipuebla la fantasma también a Mari Reyes Francisco Murillo Guillermo Estrada no Guillermo Medina no sé dónde es aquel Estrada José Herrera Ramona Rojas Luis Pedrero Hernández también a Vaneli Gimsa a Ezequiel Muñoz a Jesús Arias a Rosalía Saldívar Angélica Jaramillo Oscar M a Cris Meneses nuevamente y gracias por el apoyo a Fifi Chaira oficial a Francisco Moreno Angélica Jaramillo a nuestra amiga Led a Paz Vargas Angélica Jaramillo Ramón Moroyoki también saludos a Mari Reyes a Eleazar Sánchez y pues bueno Mario Flores también que nos dice aquí presente muchas gracias a Sara Márquez Armando Ríos María López Adriana Santoyo también saludos y pues a todos les deseo que tengan una excelente tarde recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos en un siguiente video bye gracias por ver el video Gracias.